de la República Mexicana. En el noreste y oriente del país, algunos chubascos al sureste de la República Mexicana. Y aquí en lo local empezamos el día con una mañana que deja un ambiente frío, una temperatura que inicia a los 7 grados, un cielo mayormente nublado, la neblina que no está descartada para que tome sus precauciones al salir de casa, maneje con mucha precaución. Esta tarde la temperatura incrementa a los 17 grados, seguiremos con un cielo mayormente nublado y la presencia de algunas lluvias de forma ocasional. Está vigente los pronósticos de este lunes, 11 grados por la noche, así que el ambiente seguirá muy fresco, moderadamente frío, al finalizar la jornada con 11 grados, con un cielo nublado, neblina y ovizna de forma ocasional para que tengan sus reservas en este comienzo de semana. Para mañana martes seguimos con un cielo mayormente nublado, una temperatura de inicio en los 9 grados, dejando un ambiente muy frío, una tarde muy fresca, moderadamente fría, la vamos a sentir algunas personas, 14 grados, el máximo cielo mayormente nublado, cambia parcialmente soleado, para el próximo miércoles vuelve a descender la temperatura a los 10 grados, llega a 24 grados por la tarde y nuevamente ante el paso de otro frente frío, el jueves vuelve a descender la temperatura, vuelve a cambiar el viento y su velocidad, regresamos a un cielo mayormente nublado e incrementa otra vez la probabilidad de lluvia en un 40% que se va a sostener así hasta el próximo viernes. Ese día otra vez frío por la mañana con 9 grados, la máxima en los 15 y posterior el sábado. Todavía con algunas lluvias mantenemos las bajas temperaturas muy temprano, así que es una semana otra vez importante, igual que la anterior, ahora con mayor razón porque bajan un poco más las temperaturas y regresa ahora la probabilidad de lluvia. Vámonos a otros puntos del estado, cielo mayormente nublado y la presencia de lluvia, muskis, frontera, frío durante esa mañana, 10, 11 grados temprano, 9 para Parras, el cielo parcialmente soleado, 22 al máximo, 7 temprano para Arteaga, el cielo parcialmente soleado y la máxima llegando a los 17 grados. En el caso de Monclova, empezamos el día con 13 grados, la máxima avanza tan solo a los 16. Es un día muy fresco todo el día, no crece mucho la temperatura. Seguimos con un cielo nublado, la lluvia de forma intermitente y ocasional. Acuña, 12 a 18 grados, cielo mayormente nublado. Mañana regresa con mayor fuerza la probabilidad de lluvia en un 40% y seguiremos con un cielo mayormente nublado, mientras que Piedras Negras espera temperaturas de los 11 a los 14 grados. Cuando sigue el cielo mayormente nublado, continúa el pronóstico de lluvia de forma ocasional, mientras que en Sabinas y Nueva Rosita, de 13 a 16 grados, este margen que no permite un incremento drástico de temperatura, al contrario, se mantiene frío todo el día, el cielo nublado y la presencia de lluvia ocasional. Estas condiciones pueden empezar a cambiar, pero hasta el próximo miércoles. Por lo pronto, y este es el tiempo para la laguna, no hay frentes fríos, al menos no que dejen estas condiciones de lluvia, al contrario, permanece el tiempo seco y estable con 10 grados para comenzar la mañana y una máxima que alcanza los 23 grados. Así las condiciones del pronóstico del tiempo en el comienzo de la semana. Les deseo que pasen un excelente día y sigan con nosotros aquí en Televía. ¡Gracias!